El 12 y 13 de septiembre se llevará a cabo la próxima jornada de debate abierto que se realizará para incentivar el nacimiento de una nueva ley de radiodifusión. Para mayores informes, dirigirse a Avenida Corrientes 2495, cuarto piso, oficina 10 Capital. Teléfono 48 1582. El 12 y 13 de septiembre se llevará a cabo la próxima jornada de debate abierto